de plantar armas, una cosa, una vergüenza, definitivamente una vergüenza ante un asesinato. Bueno, ojalá que llegue la justicia para Blas Correa y pueda descansar en paz. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algo un poco más lindo. Se presentó una nueva fecha del Rally Argentino que se va a realizar en Villa Carlos Paz y en La Calera y estuvimos allí justamente en el día de ayer, fue presentado y nosotros les contamos de que se va a tratar este nuevo rally, una nueva fecha del Rally Argentino en esta zona. Y la verdad que todos nos quedan muy contentos, pero también muy ocupados y abocados en el trabajo que está en una verdadera fecha, siempre que sería muy difícil realizarse el apoyo permanente de las agencias de deporte, de turismo, el apoyo de todos los intendentes, de lo que es, comunales, por supuesto, de la policía, de la gente, de mi ambiente, cosas de esto. No me quiero olvidar de nadie, pero la verdad es que falta la gente que interviene para que eventos de esta reunión y tú se lleven a cabo, que es conversar estas palabras con un que es muy grande a todos por el esfuerzo y gran trabajo que nos permite, de alguna manera, distribuir o socializar a todo el mundo del tipo de eventos que vamos a hacer. En lo particular, y como por introducirnos en la minitud de la carrera, quería comentar que van a ser frames mundialistas, que los sectores de la universidad que van a correr son típicos frames mundial, se van a atravesar las zonas de la luz distante, la zona de Tabarnago, Copina y Córdoba, todos los sectores que realmente marcan los países del Bali en Argentina. Y tenemos el orgullo de tener toda esa fotografía en Córdoba, en la etapa de sábado que va a ocurrir, con muchísima carrera en los deportivos, y luego vamos a trasladarnos en la etapa de domingo a una plaza que es relativamente nueva para el Bali, que es la zona de Calera, a la cual vamos a visitar por segunda vez a nivel nacional, y que la verdad es que a ver con sus puertas, desde el momento cuando era tan difícil correr en este sistema de confusión y demás, y bueno, como generan la etapa de morir, vamos a poner muchísimo, así que vamos a tener un mix de concretos, desde que el tramo de sectores muy técnicos, con periodos y característicos de la fotografía de Montaño, y la segunda es la torre de domingo, con pasados muy sinosos y muy pintorescos, como tiene que salir también. El contexto general de la carrera nos encuentra casi del meditano del año, con un campeonato deportivo sumamente disfrutado, con peligro de todas las clases, y con un atractivo y un impacto mediático que genera la categoría que nos sorprende día a día. Estamos realmente abocados a que esa carrera de categoría se siga generando, siga generando interés que despierta, y trabajando con los pilotos internacionales que tenemos, a un nivel de arquitectura. Para eso nos estamos haciendo muchísimas transmisiones en vivo de la carrera, estamos trabajando con un streaming propio que está difundiendo las imágenes, y en breve ya vamos a tener la posibilidad de manejarnos con canales de aire y demás, así que, de la mano de la institución de lo deportivo también, se ha dado un incensante para la toma de conciencia, la mayoría de seguridad, en todo lo que se pasa, la restitución de la revista, por lo cual le pongo a reiterar mi agradecimiento a todas las autoridades que están en sede que se toman todo esto, a la gente de la policía, a todos los intendentes, a los jefes comunales que están en los bajos. Agradecer primero a las autoridades presentes, a las fuerzas vivas, a todos los jefes comunales, intendentes, porque no es fácil revisar la logística que demanda un rally desde los distintos permisos y caminos que hay que utilizar, en esta época cuando ya la población ha crecido y se pone un poco más cuesta arriba, así que creo que hay mucha gente detrás que no está sentada acá, que trabaja, allá atrás lo vemos con Darío Andereja también, que ha trabajado muy bien para lo que fue el rally provincial y hoy está dando una mano al nacional, también con todo el equipo y amigos del rally de Carlos Paz. Carlos Paz respira rally y creo que cuando lo hablamos con el intendente no lo dudó, es decir, bueno, Carlos Paz tiene que estar presente en la fecha. De la mano del presidente de la agencia también Esteban, alguien que conoce también nuestra ciudad y obviamente ya hay concordancia con el Pichi para poder avanzar. Agradecer a ellos porque bueno, creo que gracias a ellos también que esto es posible, desde el punto de vista turístico, vocación en efecto derrame, donde gran parte de la gente de la provincia y de provincias agrarianas también sigue la categoría, un campeonato que viene muy fuerte, viene muy peleado y eso va a hacer que Carlos Paz ese fin de semana, que va a tener también distintos eventos más, fuera de lo que es el rally, tengamos un fin de semana a plena ocupación desde el punto de vista turístico. Obviamente apenas supo esta posibilidad, aceleró, hizo un triple y para nosotros realmente es importante tener este calendario de lo que es la competencia nacional. Destacar, como siempre digo, la policía de la provincia de Córdoba, bomberos, defensa civil, porque a veces no lo decimos, creo que rally internacional, los rally nacionales y provincias, si no es tener la policía que tenemos tan capacitada y que nos pida tanto, Borda no tendría la presencia que tiene a nivel internacional y eso a veces pasamos en conferencias de prensa hablando mucho de lo positivo, del turismo, del contexto, pero sin una fuerza de seguridad, realmente no sería un disparador como lo dice, y aparte lo aseguro, cuando Córdoba compite con otros destinos a nivel nacional, lo que es mantener el rally a nivel internacional, el papel de la policía siempre es determinante, así que muchas gracias. Bueno, como decía Seba, nuestra industria del turismo es muy importante, pero siempre hablamos al revés, es muy importante para nosotros, por los cordobeses, por nuestra identidad, por nuestro arraigo, por disfrutar en familia, esto también fortalece el trabajo institucional que tiene la provincia y obviamente un disparador para que esté corredor de lo que es el contexto del turismo provincial, tenga ese apego obviamente a potencial, este producto turístico que realmente para nosotros es muy importante mantenerlo y obviamente por el desafío mayor que es recuperar nuestro rally internacional. Bueno, nuevamente, gracias a Fer de destacar el trabajo de Pichi y de cada uno de los intendentes que ha sido determinante para esta provincia. Gracias a todos. Cuando empezamos la gestión, nos pidió el gobernador, es que trabajáramos con todas las áreas y que trabajáramos para generar ingresos y recursos para toda nuestra provincia y para que los cordobeses estén cada día mejor. Hay diferentes formas de hacerlo. El deporte es una de las herramientas que utilizamos. El deporte es la sexta economía a nivel mundial. Uno no desconoce todo lo que mueve la actividad deportiva, en cuanto a tenería, los servicios, las actividades propias, en este caso el automovilismo, bueno, siempre lo hablamos con Esteban y siempre trabajamos en ese sentido y esta competencia no es la excepción. Tiene mucha gente de afuera, nos permite mostrar nuestra provincia, nos permite que la industria del turismo a nuestra provincia esté cada vez mejor y son las diferentes actividades deportivas. Las profesionales, los deportes tradicionales y las nuevas tendencias que Córdoba está apoyando y que está mostrando al mundo las bellezas naturales que tenemos para hacer competencias de las más diversas, de andar en bici, de correr, de disfrutar los lagos. En definitiva, trabajamos para que cada día nuestra provincia esté mejor. Lo que hacemos es apoyar las actividades que siempre han venido y que siempre han confiado en los cordobeses. Así que, nada, éxitos, que sea todo con seguridad. Como bien decía Toby, no está de mal descalcarlo. Una época difícil y complicada para nuestra provincia por el tema de incendio. Así que, en la medida que todos pongamos ese granito de arena para hacer la actividad con responsabilidad, seguramente va a ser todo un éxito. Así que, nada, muchísimas gracias a todos los que de una u otra manera participan, sobre todo a los intendentes y a todos. Porque, en definitiva, el éxito del rally es que cada uno pueda asumir su responsabilidad y la parte que le toca hacerla de la mejor manera posible. Bienvenido sea, ¿no? Lo bueno sería que también pudiéramos tener el Mundial, pero bueno, está complicado. Está complicado qué más posibilidades tiene Chile y nos hemos quedado sin el Mundial de rally. Bueno, ojalá que lo podamos recuperar en algún momento. Momento de que hagamos la primera pausa en la información. En el próximo bloque vamos a actualizar toda la información con respecto a los incendios.